En Colombia, las mujeres se han enfrentado históricamente a una serie de desigualdades de género que les han impedido acceder a oportunidades económicas, sociales y políticas. En este caso, desde el 2022 ha ocupado el puesto 75 de 155 países en el mundo con brechas de desigualdad de género. Por eso, en CAROL decidimos, a través de este video, documentar todo el aporte que hemos realizado a diferentes mujeres que buscan participar en el emprendimiento y en el liderazgo empresarial para nuestro país. Por eso, queremos que en este video conozcas la importancia del ODS número 5 que corresponde a la igualdad de género. Este objetivo de desarrollo sostenible propiciado por la ONU, Organizaciones de Naciones Unidas, estableció que hay una brecha de desigualdad muy grande en el mundo. Por lo tanto, en Colombia aún se sigue batallando por problemas de adquirir educación, salud, participación política, empleabilidad e emprendimiento, sobre todo en el marco de la población de las mujeres y las niñas. Es por eso que este objetivo trabaja para que tanto hombres como mujeres tengan las mismas condiciones, el mismo bienestar de vida y que busquemos una paz, una justicia que sea plena. Pero todo esto, ¿qué correlación tiene con CARON? Bueno, desde el 2021 la empresa CARON Inspiring Create Sales Big toma por nombre esa insignia, BIC, que significa Beneficio de Interés Colectivo, que fue dado por la MINTIC, Ministerio de Turismo, de Industria y Comercio. ¿En la búsqueda de qué? De mejorar la reputación de la empresa y convertirse en una empresa con propósito. Es decir, que CARON ya venía articulando un trabajo con mujeres que quisieran o quieren emprender en el mundo de la bisutería. Sin embargo, no había algo que sustentara ese objetivo. A través de esta insignia también se han desarrollado a lo largo del tiempo una serie de estrategias y o proyectos que benefician a esta comunidad y que a su vez estamos cumpliendo con el mundo, con este objetivo de desarrollo sostenible que es la igualdad de género. Ahora, conozcamos de primera mano por qué es importante que una empresa sea BIC. De parte del gerente general, Mauricio Álvarez. Bueno, hay muchas ventajas, pero las que principalmente nos han motivado a nosotros son las siguientes. La primera es el incrementar el valor reputacional en el mercado. O sea, hay una tendencia a nivel mundial donde muchas personas prefieren comprar en empresas de triple impacto como las empresas BIC. Segundo, creamos y fidelizamos, tanto con clientes como proveedores, creamos una fidelización. Tercero, la fuerza laboral siempre quiere trabajar en empresas de triple impacto. Entonces, en este sentido, atraemos y retenemos a la fuerza laboral o a las personas. Cuarto, establecemos acciones que apuntan a favorecer sobre todo la parte de las comunidades, al entorno social, hacer alianzas con fundaciones. Bueno, todo este tipo de cosas nos motivan muchísimo. Y quinto, pues hacemos parte de una comunidad a nivel mundial que persiguen los mismos propósitos de triple impacto. No solamente el beneficio económico, sino también la parte ambiental y la parte social, pues que realmente es lo que nos ocupa y nos debe ocupar a muchas empresas en este momento. Es interesante cómo ver que el ser humano puede impactar en los demás sin que caiga en cuenta que lo está haciendo. Para hacer más fácil esta explicación es que anteriormente conocido Carol como variedades y fantasías Carol aplicaba todo lo que tiene que ver con los conocimientos de bisutería, emprender en bisutería y demás de joyería artesanal sin tener en cuenta todo el impacto que generaba a su alrededor. Y es que beneficiaba hogares, fomentaba emprendimiento, aumentaba el autoestima en muchas mujeres. Es por eso que a lo largo del tiempo, ya pasado alrededor de 19 años después, deciden estructurarse y llamarse como Carol Inspire en Create Sales Big, precisamente porque es lo que hace la empresa, inspirar y crear. También facilitar y simplificar la forma de crear, garantiza de que sus clientes vivan una experiencia completa y que sea lo más sencillo y más fácil para encontrar creatividad, para encontrar calidad, para encontrar un muy buen servicio. Pero, ¿por qué es importante la igualdad de género en Carol? Es importante porque equilibra la sociedad, hace una sociedad más equitativa, la oportunidad se le brindaría a todas las personas, hace una sociedad más pacífica, una desigualdad, trae pobreza, trae violencia, trae un desarrollo económico, no hay desarrollo económico. Entonces es importante porque así todos pueden potencializar sus habilidades. Pero, se han sumado grandes retos a lo largo de permanecer con esta insignia BIC. Y es que el ODS-5 corresponde a toda una serie de estrategias y proyectos que permitan impactar en nuestra comunidad. Y en este caso, son a las mujeres. Cuando tuvimos la insignia BIC, pensamos en qué podíamos hacer o qué ya estábamos haciendo, pero que podíamos fortalecer. Y es como surge el proyecto Carol Academy. La principal motivación es contribuir con el objetivo número 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Y este objetivo es el empoderamiento de la mujer o la igualdad de género. O sea, ese es como nuestro faro, nuestro foco. Ya queremos todas las acciones a nivel social que apuntan hacia el empoderamiento de la mujer. Carolina Jaramillo, nuestra directora de operaciones, nos da a conocer un aporte importante ante esta pregunta. Y es, ¿crees que Carol puede empoderar a las mujeres? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Súper convencida de que sí. Empezando desde las talleristas. Nosotros hemos contado con un grupo de talleristas que desde el principio que comenzaron a trabajar con nosotros, hemos dignificado o lo que hemos querido lograr con ellas es dignificar su labor. Tienen una labor espectacular. Enseñar no es fácil y la labor de ellas es maravillosa. En nuestra plataforma e-commerce tienen un espacio como un directorio de profesoras, las cuales están visibles, son visibles al mundo. Son visibles para que las personas que quieran aprender puedan contactarse con ellas. También contamos con espacios ideales, idóneos en nuestras tiendas, seis de nuestras tiendas para que ellas puedan ejercer esta labor, puedan enseñar a otras personas. Entonces, sí podemos empoderarlas. Pero, ¿esto qué correlación tiene al que sea una empresa BIC en estos momentos, Carol? Pues que anualmente debemos de cumplir con una serie de objetivos que, por ende, están correlacionados los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. BIC no es solamente nuestra campaña de retorno de tarros de Miyuki o de Carretes para beneficiar al medio ambiente. No. Es también toda una serie de estrategias y proyectos que se han elaborado y hoy, Carol Academy es producto de eso mismo. Puesto que, con el ODS número 5, nosotros buscamos reducir la brecha de desigualdad que hay en el país, ayudando a que miles de mujeres, porque ese es el sueño de Carol Academy, puedan fortalecer su negocio de bisutería y ver la bisutería como un recurso, como un modo de vida para que puedan emprender. Las personas que quieren aprender y quieren ampliar el portafolio de lo que ellas venden o que quieren dedicarse a esto, encuentran con nosotros un espacio donde van a aprender libremente la técnica que quieran. También las personas que no quieren emprender y que quieren hacer creativas, quieren sentirse útiles, productivas, pueden venir. O sea, las manualidades ejercen en las personas un poder gigante de autoestima, de confianza. Es mucho lo que podemos lograr nosotros con nuestras clases. Tenemos clases virtuales gratuitas donde las personas pueden acceder a ellas también y pueden comenzar a emprender, pueden ser creativas. Entonces, creo que lo que nosotros tenemos desde Carol logra que las personas puedan ser empoderadas en ellas mismas. Prácticas a nivel de la comunidad queremos impactar y aquí entra mucho el tema del empoderamiento de la mujer y es todo lo que nosotros hacemos, el impacto que se genera principalmente va orientado hacia mujeres porque casi el 95% de nuestros clientes son mujeres. Y a nivel de gobierno corporativo, a nivel de nuestra compañía como tal, es comunicar de la forma correcta lo que nosotros queremos y apuntamos como sociedad libre. También nuestros colaboradores les hemos enseñado este arte. Nos hemos dedicado también como para que ellos puedan, los que quieran aprender de las técnicas de bisutería, lo aprendan y sean también multiplicadores en su ambiente, con sus hijas, su familia, porque ellos pueden evidenciar que el negocio de la bisutería y los accesorios es rentable también. En este caminar por ayudar a las diferentes mujeres, madres cabeza de hogar, estudiantes o mil y una historias que cada una tiene, nos interesó mucho saber el por qué decidieron emprender en bisutería y más allá de eso en fortalecer esos emprendimientos, esas marcas. Más que ser un proveedor, buscamos ser parte del proceso del crecimiento de esa persona y detrás de ello viene un sinfín de razones de las cuales se crea Carola Academy. Ese es un modelo de negocio favoreciendo a la comunidad que en este caso son las mujeres. En Cali comenzamos con este proyecto el 21 de enero de actual año, del 2023, teniendo obviamente toda una serie de experiencias que han sido aprendizajes, puesto que ya sabíamos lo que era enseñar a través de diferentes cursos virtuales gratuitos, enseñar a través de seminarios presenciales, a través de clases presenciales, pero no había un orden que permitiera a las personas darle el valor que merece el ser diseñador, el ser un artesano. Cuando nace Carola Academy se busca organizar todas esas técnicas de bisutería, no simplemente aprenderlas por aprender, por un hobby, sino que ahora es aprenderlas para crear un oficio, para crear un trabajo, para crear una marca, un emprendimiento. Ya hay muchas marcas que de forma empírica aprendieron a través de nuestros videos de YouTube, pues cómo realizar pulseras en macramé, cómo realizar accesorios en alambrismo, pero ya la parte administrativa era o es aún un vacío que muchas marcas, en este caso de mujeres, tienen esa pregunta al aire, cómo costear los accesorios, cómo establecer un buen logo de marca, cómo realizar un buen marketing o lo que de pronto también es peor y se le dificulta a muchas mujeres, es cómo poder invertir en mi negocio sin tener que caer en un tema de una deuda o que tenga que esperar cuando puedo dar ese gran paso para emprender. A raíz de esa coyuntura nace Carola Academy, una formación académica diseñada para ir por niveles, por módulos en las que se les enseña a las mujeres la parte operacional, lo que ya sabemos, bisutería básica y en orden, también por nivel de complejidad, pero también la parte administrativa y es ahí cuando decidimos aliarnos con el LACEDACO, quien actualmente es un aliado estratégico que nos permite a estas mujeres enseñarles a cómo emprender de una forma adecuada y que ellas vean que emprender en bisutería puede ser su calidad de vida y también un bienestar para su futuro. Así que esta vez por el mes de la mujer queremos regalarte un mensaje muy especial y es un deseo que tenemos para todas nuestras mujeres. Quiero desearles que sean felices en lo que hacen, que lo que hagan las apasione tanto que eso las consuma de felicidad, que las personas que quieran emprender, las mujeres que quieren emprender algo y no se han atrevido a hacerlo, que se atrevan, porque lo pueden lograr. Puede ser complicado al principio, pero lo pueden lograr. Nadie nunca ha dicho que ha sido fácil, no, pero imposible tampoco. Entonces les deseo que sean felices con lo que hacen y que se atrevan.